Después del incendio, un peligro cuando venga la época lluviosa. Y es que de acuerdo a la ministra de Medio Ambiente, los incendios registrados recientemente en el volcán de San Salvador ponen en riesgo poblaciones aledañas y zonas bajas de la microcuenca. Proyecciones que se hacen luego de inspeccionar la zona. Tenemos ahí suelos y rocas sueltos, vegetación quemada, suelo sin vegetación y pendientes muy fuertes, incluso mayores a 45 grados. Fueron dañadas 175 hectáreas que dejaron a su paso no solo afectaciones en la flora y fauna, sino también que tendrán incidencia en al menos tres quebradas. La quebrada 1, que es la quebrada que pasa cerca del Redondel de Luceiro. En la quebrada 2, que pasa cerca del Redondel Nicaragua. Y la quebrada 3, que pasa por la prolongación de la 75 Avenida Norte. Hizo un llamado a implementar planes de emergencia y acciones de limpieza en los cauces de las quebradas para evitar incidentes. Añadió que en los próximos días se llevará a cabo un plan de restauración en el volcán de San Salvador. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Añadió que en los próximos días se llevará a cabo un plan de restauración en el volcán de San Salvador.